Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Qué bueno que me acompañas en el día de hoy, el amor. Comienza un periodo de comunicación muy grande, amistades, espiritualidad. Debes aprovechar este momento para hablar con tu pareja y estrechar los vínculos. La situación aquí es que ir junto, buscar también nuevos aires. Mira, nos equivocamos porque creemos que la suerte está ahí solamente. No, hay que buscarla en otro lado, no es suficiente, no es satisfactoriamente que esté nada más consiga dos cositas y se quedó ahí. Sino también hay que buscar, arriesgarse. Y yo creo que tú tienes el talento, tú tienes la intuición para que tú puedas despegar ya de ese momento que no terminas de hacer, ¿no? La pasión se ha ido perdiendo, pero bueno, mira, la pasión es algo que nosotros tenemos que trabajarla. Hay también ciertas situaciones con tu signo, porque está hablando de tu parte hormonal, está hablando de un proceso donde como que no estás muy bien. Vamos a asistir al médico, vamos a ver qué es lo que está actualmente desfavoreciéndonos y que no nos complace también en nuestra vida rutinaria sentimental. Así que busca la forma, busca la manera ahorita, ¿no?, de asistirte. También hay ciertos daños psicológicos porque, ¿qué es lo que pasa? También hay personas ahí que influencian mucho en tus decisiones, en tu vida y te dañan diciéndote cosas que realmente ya sucedieron, que ya pasaron y hay que perdonar en ciertas circunstancias. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.